Música Muy buenos días Mis apreciados amigos El día de hoy voy a hacer una Nueva receta Bueno no es nueva para mi pero En el canal no lo he compartido Va a ser costilla de Puerco En el asador Con barbecue Ahorita voy a agregarle Sal Ajo Y pimienta Lo voy a poner en el asador A que se Se cosa un poco en el asador A fuego lento Después lo voy a envolver en aluminio Y voy a dejar que se cosa en el aluminio Ya que esta terminado de cocido Se le va a agregar El barbecue Para acompañar esta costilla Va a ser espagueti Y bueno pues les voy a explicar que yo No hago el espagueti hervido En una olla Como siempre Muchos lo hacen Este va a ser Como una simple sopa de fideo O de otra Pero va a ser Con mantequilla Y bueno pues ahorita voy a A mostrarles Como lo hago Y para hacer el espagueti Lleva el jitomate Le voy a agregar dos nor suizas Porque es toda la cajita Dos ajitos Y cebolla Al no haber cebolla blanca Pues No importa Le voy a poner esta morada Ya después Que ya esta Casi ya esta cocido Se le va a agregar Crema Crema del que usted quiera Ponerle Y se le va Voy a picar El jamon Bien picadito O como lo quieran Picar en cuadritos Se le va a agregar Y por ultimo Se le va a agregar Queso Como se llama este queso Yo le llamo Queso oaxaca Rayado Pero realmente No es Ese Mozzarella Es este Queso Ese es el Toque final Del espagueti Y pues Síganme Acompañando mis amigos Vamos a empezar A hacer Esta receta Ojalá y les guste Y Ojalá y no se aburran De mis videos Y sigan Este Viendo mis videos Les doy las gracias A todo A cada uno De mis suscriptores De que me Están apoyando Aunque sean poquitos Pero esos poquitos Me apoyan Con ver los videos Y si alguien Más Le gusta Recomiéndeme Este Con sus amigos Con sus familiares Para que se suscriban Y realmente Me ha costado Mucho trabajo A que crezca Mi canal Pero Ahí la llevo Poco a poco Primero Dios Un día va a crecer Un poco más Y va a ser mejor ¿Verdad? Y ojalá No les aburran Mis videos Y siganme Acompañando Lo ponemos Lo ponemos a fuego lento Le vamos a A bajar Hasta abajo Bueno Si se puede Poner Más Lento Más Fuego Más Bajo Lo vamos a poner Más bajo Porque No queremos Que se nos queme Y así es como Hay que ponerla aquí Y estarla cuidando Y volteando Cuando está Sancochado Sancochado Es que ahí sí Que todavía no está Bien cocida Y Cuando ya está Sancochada Hay que sacarla Ponerla en aluminio Y Ponerla Un fuego lento Igual Envolverla En el aluminio Y ponerla De nuevo A que se termine De coser En el aluminio Para que quede Bien suavecita Yo voy a agregarle El espagueti Y ya tengo La mantequilla Aquí Vamos a A que Se revuelva Con la mantequilla Cuando se quiere Empezar A A querer Dorar Ya es cuando Se le agrega Lo que ya molí Que es Jitomate Cebolla Los suiza Y ajo No quiero hacerles El video Tan largo Porque Luego se me vayan A aburrir Y ya no van a querer Ver Los videos Es por eso Que Lo hago así En partes Pues a veces Lo pongo más rápido Para que sea Más rápido Para que estén Viendo Todo El proceso Y aquí Está Lo voy a dejar A que se cosa Fuego lento Ya que Está Cuando le falta Muy poquito Para que Ya Lo Le apague Yo ahí Que ya Este cocido Le voy a agregar La La crema Y el jamón Cuando yo Ya le apague Ahí a la estufa Que ya se coció Le voy a agregar Un poco La mitad Se lo voy a revolver Y después Arriba Le voy a poner Una capita De queso Pues vamos a ver Cómo Va aquí La costilla Que a principio Se me olvidó Este Que estaba Haciendo costilla Y se me quiso Quemar un poquito Bueno Nada más Es lo de encima Pero aquí Ya le puse Fuego lento Y pues así va Ojalá no se me haya apagado Porque Voy a subirle un poquito Porque está muy Muy este Muy lento el fuego Muy bajito Y es que Tengo que estarla cuidando Porque Si no Se me quema Y no queda bien Vamos a A cerrarle Para que siga aquí Cosiéndose Pues este es el momento De De ponerle La crema Le falta Un casi Nada Para que Ya esté Muy rico Vamos a agregarle La crema La crema es Al gusto De la que usted quiera De la que le quiera poner Y la cantidad Que le quiera poner Y pues yo En este En este caso Como hice Todo el Paquete De Espagueti Se la voy a poner Toda Y bueno Pues hay que Revolverlo bien Para que Quede bien Rico El espagueti Loable Loable Cuando Salen Tampoco yo lo revuelvo bien lo dejo hervir un poquito y pues luego le vamos a agregar lo demás en este en este caso ahorita ya le voy a agregar este igual bueno voy a quitarle un poquito para ponerle luego arriba igual hay que revolverle bien para que quede en todo el espagueti revuelto la y jamón así es como va quedando ya está todo terminado le puse el queso y el jamón ese es el toque final ojalá Dios quiera que que les guste y que pues lo haga y pues bueno ahorita les voy a presentar el plato como queda todo completo pues ya está lista la costilla para ponerla en el aluminio así es como queda así es como queda la costilla me parece que no da muy bien la luz pero bueno así es como la vamos a poner vamos a envolverla bien como si fuéramos a envolver un michote bueno luego les voy a mostrar como hago los michotes los michotes de pollo con nopales eso va a ser yo creo que la próxima receta así vamos a envolverla para que se cosa a fuego lento y quede muy suavecita la carne pero ya está así queda como un tamalito y vamos a esperar a que se termine de cocinar el espagueti ya estuvo y vamos a seguir el proceso mis amigos pues ya estuvo toda la la comida vamos a servir el espagueti aquí está el espagueti y la costilla así es como quedó la costilla pues vamos a servir dos costillitas ya están aquí y pues se me olvidaba decirles que lleva queso si gustan ponerle queso al espagueti así es como queda y bueno pues aquí está la receta del día de hoy queda muy rica se los recomiendo que la hagan muy rica que quedó y no olvide activar la campanita suscribirse y hacerle y hacerle like compartir los videos recomendarme con sus familiares con sus amistades para que crezca un poquito más el canal y les mando un fuerte donde quiera que se encuentren que Dios los bendiga y que se las se la pasen muy bien en estas fiestas navideñas que Dios los bendiga los quiero mucho bye bye